La historia del abuelito revolucionario comenzó el 22 de septiembre del 2019. Acudió hasta el hogar de uno de mis compañeros del grupo de reacción inmediata de Revolución Social, quien como reporte nos envió esta fotografía. Por ahí dice que le robaron su camioneta de... ¿De dónde se la robaron? ¿El seguro social? ¿El seguro social de un ocupetaro? Sí. ¿Cuándo? Antier. ¿Antier a qué horas? A la una. ¿A la una? A la una. Les agradecería que me hicieran el favor de ayudarme a ver si logro rescatar mi camioneta, porque era de mi trabajo y no he trabajado porque, pues no, ¿en qué voy? Si salgo a los ranchos a vender. Y pues, ando pues yo por acá, pues a ver qué Dios me da licencia, pero, pues no. Ahí sí me hace el favor de ayudarme. Memo. Sí, jefe, está bien. Ahorita por ahí me hubiera hecho unas vueltecillas. Me hubiera que se quería contactar con usted para decirle, pues, de hecho, el señor está... Está aquí llorando, pues, el señor que porque le dieron a la madre y que es un método, pues, de trabajo, pues, es un... Es una herramienta de trabajo, pues, el señor. Y está bien desesperado. De inmediato se publicó la búsqueda de nuestras redes sociales. También iniciamos un dispositivo de búsqueda de la camioneta por toda la ciudad. Y desde ese día mi amigo Javier Bravo manifestó su interés por ayudar al abuelito. Incluso suponiendo que no se encontrara, propuso una coperacha para comprarle otra. Por fortuna no fue necesario, ya que pocas horas después la localizamos. Un besito. No, él es Valencia. Ah, usted es Valencia. Él y yo son los famosos de Valencia. Oiga, le agradezco mucho porque... Le han dejado las cosas de mi trabajo. Y Dios nos bendiga mucho. No tiene nada que agradecer, que te lo hacemos con muchísimo gusto. Le agradezco mucho porque... Lo importante es que ya la tiene mi jefe, ¿eh? Sí, le doy la iglesia a Dios y a usted, que Dios nos bendiga mucho y que nos lo conozca. Gracias, mi jefe. Porque ahorita mi papá la una voy a tener. No se preocupe, nos vamos a encargar de todo eso. Usted despreocúpese. Lo que le haga falta a su camioneta se lo vamos a poner. Despreocúpese de eso, mi jefe. Usted mañana la va a tener ya lista para ponerse en chambea. Y le vamos a poner un localizador satelital para que se la vuelvan a robar. Vamos a encontrarla luego, luego. No, me agradezco. Y que Dios nos bendiga mucho. No, 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 no se preocupe, no se preocupe. Aquí estamos todos los compañeros de Revolución Social. Ay, mensaje a los puertos, compañeros, que han echado hogar. Así que Dios los bendiga a todos. No se preocupe, estamos con ustedes y gracias, gracias, este, por cambiar de nosotros, por refudir a nosotros. No, me agradezco mucho. Me di cuentas toda la tarde porque fui a denunciarla y todo eso. Y yo no vi mucho movimiento y dije, pues voy a buscarlo al señor. De pura, Dios me dio la visión de que hay en la Colonia Ventura Puente. Me dijo una persona que le hablaba al vecino. Porque ahí está la casa de mi santo padre. Y pues se me hizo, le hablé y me dije, ni nada para sentir. Dice, no, que apures, no te apures. ¿Del bastón? Sí. ¿Y dar para lo que sirvió, mi jefecito? ¿Para nada? No, pues, quién sabe cómo le haría. Mire. Mire, le voy a mostrar, se traigo la llave. Ajá. Esta llave entra así. Sí. Y mire, no sirvió para nada, mi jefe. Se llevaron el radio. ¿El radio? ¿Traía radio? Era un radiecito corrientito, pero sí jalaba bonito. Ah. De los antiguos. ¿Qué música escuchaba, jefe? Radio Ranchito, pues es donde anuncian, pues, las salidas a donde va uno. Ah. Para que vean. Radio Ranchito. Me gusta más. A la camioneta le robaron varias cosas, y desde ese mismo día, mi amigo Javier Bravo me contactó para decirme que él quería ayudar al abuelito a reparar su camioneta. Tan solo un día después, y gracias al apoyo de Gruas Muñoz, la camioneta estaba llegando al taller de mi amigo Javier Bravo. Mi amigo Javier Bravo, que es su taller particular, él tiene varias empresas y aquí le da mantenimiento a sus vehículos, y él, desde ayer que se robaron la camioneta, sugirió, dice, si no se encuentre la camioneta, yo pongo los primeros 10 mil pesos para comprar otra. Gracias Javier. No, con mucho gusto, porque estamos apoyando la causa y la gente, pues, que dolosamente sufre este tipo de circunstancias, pues, bien vale la pena apoyar a los más necesitados. Con mucho gusto. Muchas gracias, amigo. Ahora sí que te mereces un chingo de corazón. Con todas las atenciones que le dieron al señor, y vean la camionetita, ¿cómo está? Es una camioneta que, pues, la señor le daba, era su vida, sin esta camioneta, su trabajo simple y sencillamente se terminaba. Y bueno, pues, hoy gracias a todos los que hacen esto posible. No se la vamos a entregar hoy, porque se la van, se la vamos a arreglar. Ahí es tres. Esto es posible. Vamos a te pierdas. vamos a dejar la camioneta del señor para que se la arreglen, para que se la dejen, toda chingona y lo que encuentre pues se lo vamos a poner ahí obviamente gratis también con mucho gusto y fue aquí donde comenzó todo, a partir de ese momento se empezaron a sumar varios corazones y varias voluntades a caminar en un mismo sentido en un inicio solo se buscaba arreglar la camioneta pero quienes conocemos a Javier Bravo sabemos como es y para él arreglarla no sería suficiente por lo que se hizo el firme propósito de restaurarla por completo cada arreglo, cada detalle, todo fue supervisado personalmente por él la camioneta del abuelito revolucionario fue sometida a todo un proceso de restauración el más riguroso lo que en algún momento fueron montones de láminas podridas de piezas viejas, de un motor lleno de aceite gracias a la pasión invertida en cada detalle ahora quedó como nueva en esta camioneta hay un gran contenido simbólico es el resultado de que el bien siempre le gana al mal los buenos nos unimos y estamos haciendo posible lo que parecía imposible y a cada lugar a donde vaya el abuelito revolucionario llevará un mensaje muy importante para todos que construir un mejor mañana para nuestros hijos es posible y que los buenos somos más ahora te invitamos a presenciar lo que hace la unión de tantos corazones latiendo en un mismo sentido la unión de tantos corazones a todos los corazones Gracias a todos los compañeros, que Dios les bendiga a todos, porque como les voy a pagar esto, no se debe nada, con un abrazo es suficiente, que sean muy felices, felicidades y disfrutelas mucho. Y que Dios los bendiga a todos y que los ayude, principalmente al señor Javier Bravo y al señor Memo, que Dios los bendiga harto y que los socorra harto y que lo que ocupe, que me diga, para servirles en lo que yo pueda. Gracias. Gracias a todos ustedes y les agradezco mucho y que Dios los socorra mucho y que Dios los bendiga a todos. Gracias a Dios y a ustedes. Gracias a todos. Aquí entre todos apoyaron y siempre dieron su tiempo extra para que esa camioneta pudiera estar atenta. Entonces yo les agradezco a mi equipo de trabajo primero y bueno, también a todos los colaboradores que se sumaron a esta noble causa, todos nuestros patrocinadores. Gracias a todos ustedes y todas ustedes también. Aquí estamos a la orden y felicidades. Que Dios los bendiga. ¡Vamos, vamos, vamos! Yo recuerdo que Javier en un principio iba a arreglar la camioneta, le iba a poner las llantas, le iba a dejar funcionar porque el abuelito decía que no servía, que traía sus fallas. Pero pues quienes conocemos a Javier sabemos cómo es, no iba a quedar satisfecho nada más con arreglarla. El mensaje de paz que va a llevar el abuelito a cada lugar donde vaya, esto es una experiencia mágica que representa mucho para la revolución social, pero también representa mucho para la sociedad. Porque como ya se dijo, es la señal de que los buenos les vamos ganando a los humanos. Él también es muy inquieto en ayudar a la gente, a quien no tiene, y me consta, no es la primera vez que lo hace. Y él es mi amigo Javier Bravo, para quien pida un fuerte aplauso. Infinitas gracias a todos los que hicieron este sueño realidad. Los buenos somos más. Gracias.